El Golden Retriever es una raza de perro muy popular conocida por su naturaleza amigable, inteligencia y pelaje dorado brillante. A continuación, se describen su historia y sus características más destacadas. Historia El Golden Retriever se originó en Escocia a mediados del siglo XIX. Fue desarrollado mediante cruces selectivos entre el ahora extinto, Jigio Retriever y otras razas como el Tweedwater Spaniel y el Bloodhound. El objetivo era crear un perro de caza versátil que pudiera recuperar aves acuáticas y piezas de caza de tierra. El primer Golden Retriever fue registrado oficialmente en el Kennel Club del Reino Unido en 1903. En 1911, la raza fue reconocida por el American Kennel Club, AKC, en Estados Unidos, y desde entonces ha ganado popularidad en todo el mundo como una raza de compañía, perro de terapia y también en trabajos de búsqueda y rescate. Características físicas El Golden Retriever es un perro de tamaño mediano a grande, bien proporcionado y musculoso. Tiene una cabeza ancha con ojos oscuros y expresivos, que le dan una mirada amigable y cariñosa. Sus orejas son colgantes, de tamaño mediano y están bien cubiertas de pelo. La característica más distintiva del Golden Retriever es su hermoso pelaje dorado. Su doble capa de pelo es densa y resistente al agua, lo que los hace excelentes nadadores. El color puede variar desde un dorado pálido hasta un dorado intenso, y el pelaje es generalmente liso o ligeramente ondulado. Carácter y personalidad El Golden Retriever es conocido por su temperamento amable, afectuoso y confiable. Son perros extremadamente sociables y se llevan bien con personas de todas las edades, así como con otros animales. Su naturaleza amistosa los convierte en excelentes compañeros familiares, y son especialmente buenos con niños. Son perros muy inteligentes y obedientes, lo que los hace fáciles de entrenar. Les encanta complacer a sus dueños y disfrutan de actividades que involucran juegos, ejercicio y entrenamiento. Son muy juguetones, incluso en la edad adulta, lo que los convierte en excelentes compañeros de juego para niños y otros perros. Actividad y cuidado El Golden Retriever es una raza activa que requiere ejercicio diario para mantenerse saludable y feliz. Les encanta correr, nadar y jugar a buscar, y también disfrutan de largos paseos. Proporcionarle suficiente actividad física y estimulación mental es importante para prevenir problemas de comportamiento. En cuanto al cuidado, su pelaje necesita un cepillado regular para mantenerlo limpio y libre de enredos. También es necesario revisar sus oídos y dientes periódicamente y mantener una dieta equilibrada para mantener su salud óptima. En resumen, el Golden Retriever es una raza de perro extremadamente cariñosa, amigable e inteligente que ha ganado popularidad en todo el mundo. Su historia como perro de caza y su personalidad afectuosa los convierten en excelentes compañeros para familias y personas de todas las edades. Son perros leales y cariñosos que aportan mucha alegría y amor a la vida de sus dueños.